Banderola roja, se dio la salida, salió lento el ejemplar, el exquisito, al igual que Buenos Días Panamá, Víctor Goribe en el favorito, rápidamente fue a buscar punta en el segundo lugar, afuera está Billy Pestaña, un cuerpo en el tercero, Sunday Recuerde, después va creando Azul Tegue, Buenos Días Panamá, por la parte de afuera está Viento de Guerra, en el último Chato Royale, dejaron el pote de los 800 metros, Víctor Goribe, abre tres cuerpos en la delantera, Sunday Recuerde está segundo, Azul Tegue está tercero, afuera, viene quedando Billy Pestaña en la cuarta colocación, después trata de mover por la parte del medio, Viento de Guerra, adelante Víctor Goribe, mantiene dos cuerpos en la delantera, en el segundo lugar Azul Tegue, en el tercero por la parte de afuera, Billy Pestaña, después viene acomodándose Sunday Recuerde con el Corana, adelante está Víctor Goribe por la parte del centro, viene atropellándolo Azul Tegue, en el tercero está el Corana, adelante Víctor Goribe, Azul Tegue por la parte de afuera, están enfrascados, Azul Tegue una cabeza, Víctor Goribe en segundo, Azul Tegue se defiende, Víctor Goribe por dentro, Azul Tegue una cabeza, Víctor Goribe hasta la raya siempre, sobre Azul Tegue, el tercer lugar para el Corán, después Billy Pestaña, Viento de Guerra, Sunday Recuerde, en el último lugar, Chattu Royale.